Ya estoy aquí muy cómodamente sentada con mi amigo José Luis Rivera, gerente de Cerro Viento, de Toreo. Efectivamente, así es. El otro día nos diste unos consejos muy prácticos para montar una mesa elegante. Así es. Y quería que me platicaras también un poquito del concepto de Cerro Viento. Y bueno, y seguir en la misma, ¿no? ¿Qué hacer aquí en la mesa para que uno vaya, se vea bien? O sea, porque de repente no sabemos qué hacer con tantas cosas. Y nos diste muy buenos consejos, José Luis. Bueno, pues gracias por nos invitar y estamos a sus órdenes. A ver, vamos a empezar esta educación por algo que me faltó. Colocar el salero y el pimientero en la mesa. Es algo muy importante y muy interesante. En el caso de nosotros tenemos un salero y un pimientero. El salero te lleva dos orificios y el pimientero en un solo orificio. Y en muchos lugares no sabemos o no se sabe bien el por qué siempre se pone del lado de la entrada del restaurante, pensando que este es de entrada, el salero del lado derecho. Mucha gente se hace la pregunta del por qué. Simplemente es porque en el sistema braille de las personas invidentes es a la hora de llegar a la mesa, ellos bien tienen percibido la entrada del restaurante. A la hora de sentarse ellos toman el lado derecho y es el salero. El caso de nosotros, aparte, tenemos el salero con dos orificios. Es muy fácil de detectarlo para este tipo de personas con esta discapacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, de lo que es el concepto de Cerro Viento. Somos un restaurante, somos un restaurante de comida mexicana española, de platos mexicanos. Vamos a hablar casi de alta cocina. Es alta cocina Cerro Viento. ¿Verdad? Sí, no, a mí me encantan los platillos. No, de verdad, ustedes hacen los platillos y sí se nota la diferencia con otros restaurantes. Es alta gastronomía definitivamente, ¿no? Así es. Pues sí, al parecer así ya nos tienen ya en ese nivel de alta cocina mexicana. Y de verdad que lo agradecemos mucho a toda la gente que nos visita y clientes de nosotros. Bueno, el concepto de Cerro Viento, eso se abrimos el primero de marzo de 2010. Ya estamos por cumplir tres años. Hoy tenemos un restaurante en Toreo. Ahí está un servidor. Tenemos variedad de platos. Por ejemplo, en las entradas, hoy tenemos un plato que le estoy aquí poniendo. Son unos pimientos de pequeños rellenos de atún bonito. Es un atún blanco, aleta amarilla. Los preparamos, los rellenamos los pimientos con atún, con mayonesa de la casa. Nosotros preparamos la mayonesa. Aquí la hacemos. No usamos otro tipo de mayonesa. Tratamos de hacerlo más originales, ¿no? Bueno, pues los rellenamos con el atún, los pimientos y les ponemos un aderezo que va de aceite con ajo. Que preparan también aquí en casa. Dame la receta. Efectivamente. El aceite, usamos aceite de oliva. Y por un lado, molemos el ajo muy fino, completamente fino. Lo sacamos del recipiente y lo ponemos en otro, en un bol y lo vamos a mezclar con el aceite. A moverlo constantemente para que esto quede completamente diluido. Que no se vea ni se sienta el ajo. Solamente percibimos el aroma. Con esto bañamos los pimientos que tenemos en este caso aquí en la mesa. Y pues me atreví a ofrecerte una copita de vino para con estos pimientos. Muchas gracias, José Luis. Pero yo te quería preguntar, esta copa, tú me decías que es una copa universal. Así es, sí, efectivamente. Es una copa riddle universal. La usamos para ambas cosas, para servir vino tinto y vino blanco. La vez pasábamos, comentábamos sobre una copa flauta, una compasión pañera. Y hablábamos de una carne, servir vino tinto para una carne. Y esta ocasión, pues vamos a empezar con una botana. En lugar de una ensalada, empezamos con una botana que es los pimientos de rellenos del piquí. Digo, rellenos de atún bonito. Y los vamos a tomar con un poquito de vino blanco, un vino suave, para que no pierda el sabor ni el atún, ni el sabor del ajo. ¿Sabes qué quería también que me enseñaras? ¿Cómo debo de usar los cubiertos para servir? Ah, para servir, sí, claro. Bueno, este cubierto es algo muy simple y muy sencillo. Es un tenedor y una cuchara. Nosotros en este trabajo, en este ambiente, le llamamos un cuchareo. Porque simplemente vamos a hacer esta forma, ¿me permites? Y lo vamos a tomar de esta manera. Abajo la cuchara, arriba el tenedor. Abajo la cuchara, arriba el tenedor para hacer presión y no se caiga, sin presionar bastante, porque así no va a terminar por... A ver, enséñame tus dedos para que se vea perfectamente como debe de ir. Y así ya lo podemos mover perfectamente. Así lo movemos para abrir y cerrar. Y te pongo un poquito de aderezo encima. Y esto sería, digamos, lo básico para poder servir, no sé, otra ensalada o... Para servir ensalada, carne, arroz, pasta. Normalmente se usa para todo. Así exactamente. Pues este es un pimiento del piquillo relleno de atún bonito. Y voy a tomar aquí cubierto para poderte ofrecer un pan. El pan, hacemos el mismo movimiento, la misma mecánica. Esta es la misma mecánica para tomar el pan. Este es un pan de centeno con algarrobo. Nosotros tenemos panadería, ya lo sabían. Así es que nos prepararon también el lunes. Ajá. Y nos prepararon precisamente este tipo de pan, que además es muy crujiente y va muy de acuerdo con lo que me estás sirviendo ahorita. Es un pan que se mezcla con el algarrobo para combinar bien el sabor del atún. José Luis, por último, me gustaría que me comentaras, si te sabes la página, si no te la sabes, yo la digo, de Cerro Viento. Me parece bien. Sí, es www.cerroviento.com.mx, donde ustedes van a poder ver la sucursal de Polanco y la del nuevo Toreo. Así es. Toreo, aquí está en el edificio. Efectivamente, estamos en el edificio de la Asociación de los Industriales del Estado de México, en Ayem. Con el mismo concepto de Polanco, la comida es la misma, ya estrenando panadería. Así es. ¿Verdad? Tenemos un pan, es original, este pan no lo ven en cualquier lugar. Tenemos unos panes muy sabrosos, tenemos pan de dulce, hacemos pan de dulce para el desayuno. Ya nos tocó probarlo, estamos muy felices por ello. Ah, pues qué bueno. Pues muchas gracias, José Luis, la verdad es que la hemos pasado muy bien toda la semana con ustedes aquí en Cerro Viento del Toreo, quiero darte las gracias. A Mauricio Cavazos no está, sabemos que anda ocupado. Así está. Le queremos también dar las gracias. Así está. Y bueno, pues invitarlos a nuestros amigos de Cocinando Con, que nos vean en otra emisión más de Cocinando Con. Yo soy Pati Benavides y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis. No, las gracias se las doy a ustedes. Chao, gracias. 儿po po 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 o po 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 o po 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 Gracias.